Buenos días señora, busco el libro El Cubano que Inovorita. Un cubano va a una biblioteca en busca de un libro que no ha encontrado en las librerías. Buenos días señora, busco el libro El Cubano que Inovorita. ¿Me puede orientar en qué parte de la biblioteca lo puedo encontrar? Sí señor, al final del pasillo, en el área de ciencia ficción. Ah, look at the top of his head.